La cumbia sonidera mexicana es sinónimo de los barrios de la CDMX. Aquí están unos éxitos contemporáneos más escuchados. Inmortales. Dry Mix, Oye Mujer. Grupo Soñador, Paso del Gigante. Grupo Cual, Rumba Cha Cha Cha. Que te vaya bien. Debo resignarme a que no estés, aunque estés. Y número uno, Orquesta Sonidera, la cumbia de los ferrocarriles. Escucha esta música a través del bio en la descripción.